Hola amigos de Inés y mi canal, yo soy Bowser y en esta ocasión voy a hacer el unboxing de la nueva película de Maze Runner llamada The Scorch Trials Híjole, ya se me olvidó como se llama esta película en español ¿Cómo se llama? Prueba de Fuego Esta es la nueva que salió, que por cierto, aquí tengo la primera, la compré en México, usada Porque nunca la vi en el cine, porque la verdad, pensé que iba a ser como una película, como las de Sin Sajo O las de Twilight, así ya saben, en aburrida Pero está buenísima, es una de las mejores películas que he visto Yo creo que en mi vida, una de las top 50 que he visto Me gustó porque salen puros hombres Y en esta ya salen mujeres Y ya, con eso hay más problemas Pero bueno, este es lo que incluye el Blu-ray más DVD Me lo regaló mi novia, por cierto What the fuck? Ah, bueno, no importa ¿Cómo se va a quitar ese pedazo atrás? Yo creo que viene en español y en inglés Lo más seguro Y ahí dice En inglés 7.1 Subtitulos en español Y ¿Qué más? En español está 5.1 Un poquito menos calidad Tiene material extras Ya saben Y Guau Por dentro lo que es el Blu-ray Está más sencillo que el DVD Muy buena Si no la han visto, se la recomiendo Me gustó mucho este steelbook Me gustó el color Dorado He tenido buenos steelbooks este año La verdad Este es uno de mis favoritos Claro que sí Porque es dorado A mí encanta Me encanta Después les quito esto Me encanta el color dorado El oro Mira Mira cómo se ve Discourse Trials Bien Bien Suave Y ahí se ve corriendo Personaje principal Me gustó que no tiene nada atrás Nada más así como 20th Century Fox Si Está bien Bien chingón Este steelbook La verdad Se lo recomiendo Mira Mira No puedo dejar de verlo Mira Está bien Y por dentro Dorado Bien Bien Curado Vamos a ver que tiene que Ah Por acá atrás hay como el fuego Ajá Bien suave la película Yo hice la La crítica De la película Me gustó No tanto como la 1 Obviamente porque La 1 fue algo nuevo Y ya sabemos que esperar Pero Es una saga Que está continuando fuerte No fue empeorando Como las de ¿Cómo le llaman? La del Juego del Hambre Que fueron empeorando Pero esta Esta saga Me gusta más Falta una más Para hacer una trilogía Solamente No puedo dejar de verlo Se ve bien Chingón Entonces eso fue todo Por mi unboxing amigos Quiero mandar saludos A mi amigo Evertai Y a Facundo Y a todo lo demás Ya sabes quiénes son Hasta la próxima amigos Adiós Adiós